¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Aumenta temporalmente... ¡Ah! Ahí está. Aumenta temporalmente los PVs en un porcentaje. Esta habilidad... No me meto con ella, ¿vale? Pero si te digo que tal y como estamos ahora mismo, yo el mana me sobra. O sea, me sobra muchísimo. No veo por qué ponerme esto. Vamos a hacer la siguiente habilidad. Mira, esta también recupera mana. Mira, vamos a hacer una cosa, ¿vale? Yo tengo aquí potis de ira para ir poniéndonos los buffos y vamos a gastar un poco de potis. Vamos a ir a cash. ¿Vale? Regenera mana cada cinco segundos. Sigo sin meterme con ella, ¿vale? Pero... No sé. No... No veo que yo necesite mana. ¿Vale? Es algo que... No baja, no baja. Bueno, vamos a ver. Eh... Aquí tenemos... Puesta tasa de golpes críticos. Aumenta. Esto sí es bueno, ¿vale? Ah, bueno. Entonces estamos con la... Estamos con la ira. Aquí consume todo ira. Bueno, vamos a leerla y luego la vamos a probar. ¿Vale? Eh... Vamos a dejar aquí. ¿Vale? Esta habilidad la veo muy útil porque... Porque la tasa de golpes críticos es algo súper importante. ¿Vale? Bueno, vamos a ver. Convierte vuestra ira en mana. Aumentando también vuestro daño mágico en un 10%. Y si fijáis, el daño mágico aumenta, ¿vale? En el primer nivel está en 10 y en el otro 10 con 2. Esto... Eh... Está muy bien. Estáis cerca de... Cerca de un boss. Cuidado. Y... La verdad es que me gusta. ¿Vale? Esta conectabilidad se puede llegar a hacer bastante daño. Vamos a subirla un poco. Un 2% acaba de aumentar. ¿Vale? Bueno, vamos a ver estas habilidades que son las que a mí me han parecido más interesantes. Bueno, transforma vuestro mana en 20 puntos de ira. ¿Vale? Esto lo puedo subir ya a 50 ya. ¿Vale? Y aquí podéis verlo. Transforma el mana en 100 puntos de ira. Esto está bien porque, ¿vale? Tú puedes llevar pociones para subirte la ira, pero... Como los buffos no hay nada. Me encanta este mago, ¿vale? Una cosa de las que tiene... A mí me gustan mucho las habilidades pasivas. Porque... Las personajes son muy complejos. Hay muchos que son muy complejos y... Tener muchas habilidades activadas que no puedas dar el 100% de tu personaje. Entonces... Las habilidades pasivas... Te ayudan a... Siguen estando muy bien, pero te ayudan a... A despreocuparte de una cosa. Mira. La habilidad fiera aumenta vuestro poder de ataque físico y... O sea, vuestro poder de ataque mágico y físico. Mientras que reduce vuestra defensa física y... Mágica y física, ¿vale? La habilidad fiera... Si te digo la verdad, no sé... ¿Cuál es? O sea... Ah, vale, vale, vale. Ya sé cuál es. Fiera. Es la común que hay aquí. No... Es si esta. Vale. Está bastante bien. Aumenta el poder. La tengo al 50. 22. Oye... Está bastante bien. Solo te digo que este mago... Junto al otro sigue siendo más viable. Bueno, el mago Alkaide, según he estado investigando... El mago Alkaide, como ya visteis en el vídeo... Es más de... De... Meterte 30 llamazos en... En apenas... 20 segundos. Pero este mago... Eh... Su DPS que tiene al boss es mucho más regular. Aunque claro... No va a meter 30 llamazos. Pero es un DPS más regular. Entonces... ¿Qué quieres de... ¿Qué quieres decir con eso? O sea... Alguna acción de la misión de este. Que... Que en boss es más largo este pegaría más. Si... Claramente quieres ser mago. Bueno, vamos a seguir con las habilidades, ¿vale? Intensificación mejorada. Deja que vuestra intensificación aumente. El daño mágico también incrementa. El daño mágico crítico. Voy a probarla, ¿vale? Pero... Si... Sigue bugueada... Sigue bugueada, aunque esté mejorada. Sigue bugueada. O sea... La élite... Para este tío no serviría... En nada. Pero bueno... Esta habilidad la tienen que arreglar. Pero bueno... Si no... Le da la gana a los del office. Vamos a ver. Corriente. Cuando acertéis... Ah, vale. Esta es la que está saltando, ¿no? Cuando acertéis a un objetivo con una fecha de plasma os llama... Vuestra velocidad de invocación aumentará... De manera adicional. Dura 10 segundos. Y una vez... Que se ha usado... No podrá volver a activarse. Bien. Y en qué... O león un 46. No está nada mal, ¿eh? Y 30 segundos de cd. Está bastante bien, ¿eh? Es como... Es más de un instrumento. y aquí está la que también hemos estado usando al lanzar bola de fuego, rayo descarga del... o fénix mira, fénix, es posible alcanzar un estado de lanzamiento móvil, mira esto lo explico yo, dame aquí un bicho de esto habla de esto de castear el movimiento es el único mago que puedo hacerlo bueno el mago alcaide, vale no es que pueda hacerlo, pero es que el mago alcaide con la habilidad esta reduce los cooldowns y todas sus habilidades son instantáneas entonces si son instantáneas se pueden lanzar moviéndose, pero parece bastante gracioso en plan de, llamazo pa' ti llamazo pa' ti, no te escapas tú eres el boss tú eres el boss, pues muere vale y vamos ahí con la última habilidad, vale mira, este es un pedazo de bufo le otorga a vuestra fuerza brutal un aumento adicional de la resistencia puedo usarlo hace que la inteligencia experimente un incremento adicional de la resistencia no 50% y 50% de la fuerza mira mira toda la inteligencia que me aumenta, vale 40k y no estoy bufado ataque mágico para arriba este mago no está nada mal, pero bueno vamos a probar ya este bufo vale mira, lo quiero mejorar un poco para que veáis como escala no tengo casi puntos pero mira 220 esto ya está bastante bien y este también está bastante bien este bufo vale y no lo sé yo invito a probarlo vosotros a mí yo tuve mala experiencia con lo del explot guerrero y no sé la ira no me gusta mucho pero bueno pero esto está bastante chulo que te casteo aquí moviéndome no sé y luego aquí la velocidad tiene bastante habilidades pasivas así que tú te concentras de hacer DPS y ya está ya lo habéis visto no sé podéis sacarle alguna ventaja para algún tipo de mazmorra mira por ejemplo ahora mismo se me está ocurriendo que por ejemplo en el tercer bot de Betomia es un bot muy móvil y a los magos o sea eso no les deja prácticamente estarse quietos entonces pues mira o sea creo que esto tenía un CD de 6 segundos para que volviera a salir vamos al CD un segundo 15 segundos bueno pero hay bosses en los que te tienes que mover y claro en un bosque no puedes parar de moverte un mago prácticamente inútil tú no vas a castear nada pero bueno aquí os dejo el mago espero que os guste y yo voy a por otra clase así ¡Gracias!